Hola, yo soy K y bueno en este canal subo cosas relacionadas con el scrapbook así que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte Bueno, como el nombre del video lo dice, justo voy llegando de la expo M.A. Ideas que se hizo en Expo Reforma, así que ustedes disculparán un poco la luz pero ya se está haciendo de noche y quería compartirles aquí unas compras que hice la bolsa que les voy a estar compartiendo, según yo solo iba por una cosa pero no pude resistirme, así que para que no se haga más largo el video pues vamos a comenzar para comenzar, realmente lo que yo buscaba era este set de herramientas para la cameo y este lo encontré en Scrapfer de hecho, pues bueno, mi amiga Mitch ya me había dicho que podía encontrarlo ahí con ella y me vino súper bien porque aparte de que es rosa, está súper bonito pues tenía descuento entonces me salió súper bien el precio y este lo compré, tenía el 15 pagando en efectivo, así que pues bueno, yo decidí tomar ese descuento y este en realidad era la principal compra que yo estaba buscando bueno, su precio real es de $499 y pues bueno, a eso quítenle el 15 y me salió como en $420 más o menos, algo así entonces pues está súper bien después, lo que estuve viendo es que había muchísimos descuentos y vi que Scrap Tools, que fue realmente en donde compré casi todo tenía dos stands y un stand tenía todos los productos tenían el 50% de descuento y yo me encontré varios álbums así que bueno, aproveché porque los álbums generalmente son caros entonces pues bueno, a mí me gusta ir comprando y ya cuando los necesite pues ya los tengo el primero que compré fue este que les digo, tenían la mitad bueno, estaban a mitad de precio y este me gustó mucho si no me equivoco, este es uno de Maggie Holmes esta hoja la ubico no sé exactamente de cuál colección es no sé si es Flea Market o es la original de Maggie Holmes pero es este, este es 12x12 y pues bueno, este solito no trae fundas y pues bueno, todavía no sé si lo dejé para este año para el 2019 todavía no tengo álbum o si haga algún acomodo en los que ya tengo pero pues bueno, este me viene súper bien para los layouts 12x12 me compré este de la... que es un handbook de esta marca, Seven Paper que es de American Crafts y es una medida creo 6x8 está muy bonito, no sé si se alcanzan a verlas estas líneas son como color rosita no es beige y tiene estas líneas doradas y lo que más me gustó, no sé si se alcanza a ver es que trae estos protectores déjenmelos entonces trae 10 protectores con estas formas y pues bueno, me gustó tal vez para algunas vacaciones pero pues mientras ya lo tengo bien me compré este chiquito que es de 4x4 que es de los que estuvo sacando Teresa Collins para este tipo de Instagram y está súper bonito no lo he abierto bueno, no he abierto ninguno este también trae protectores son 10 protectores los que incluye me parece que son de 4x4 no tienen divisiones los protectores pero está súper padre que sea como de acrílico creo es pues bueno, he estado también comprando de este tamaño otros álbums entonces también me gusta mucho utilizarlos para viajes o para pues alguna salida larga y este también ya lo tengo espero usarlo muy pronto también ahí en el stand de ofertas me compré estos dickers que son un rosa clarito que trae frases trae family welcome hello together happy time journey home thankful entonces me gustó por las frases creo que vienen muy bien para diferentes ocasiones y pues bueno tenía descuento entonces estaba súper bien y también me compré estos otros dickers que son de Halloween tienen glitter y vienen en estos dos colores en negro y en dorado entonces está súper padre y ya sé que aunque son de octubre y de Halloween pues bueno yo aún tengo pendientes en play-offs de esta temática para el año pasado y pues bueno también me van a servir para algún otro proyecto que tenga para este año con esta temática entonces pues bueno aproveché el descuento por último me fui al stand bueno lo último que compré fue en el stand de Scraptools en el que era normal sí tenía descuentos pero no del 50 creo que tenía como a partir del 20 más o menos y yo me compré este para hacer los refuerzos en las perforaciones para los álbums y ya había visto algunas chicas bueno en un YouTube he visto varios videos y ya tenía ganas de comprarme este también he visto que lo utilizan como aquí está la imagen para las agendas pero yo quiero utilizarlo principalmente para hacer álbums este año quiero hacer más mini álbums entonces pues bueno creo que este me va a servir bastante por último me compré este juego de plegaderas que ya quería cambiar bueno más que cambiar comprar unas que sí me sirvieran para pues los álbums para forrar bien tanto las páginas como la portada y la contraportada porque las que utilizo son las que vienen en las tablas de dobleces y pues bueno esas están como muy delgaditas sí me han servido pero creo que ya era momento de de comprar unas un poco más gruesas no sé si se alcanza a ver que sí están un poco más gruesas y bueno yo quería una solita pero solo encontré este juego de plegaderas y pues bueno creo que me va a funcionar muy bien son cuatro no sé si cada una es como para diferentes cosas aunque yo pienso que es más bien como si te acomoda y bueno esto sería todo por este video así que espero muy pronto irles compartiendo pues proyectos que esté haciendo con esto o también irles compartiendo cómo me va no se olviden de seguirme en mis redes sociales que les voy a dejar aquí abajo así que cualquier duda o comentario que tengan me lo pueden dejar y con gusto les voy a a responder así que bueno sería todo por este video y nos vemos muy pronto chao un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.